No perezosos 4. Pequeños hábitos, grandes logros. Arreglar la cama antes de salir a lograr grandes metas en el día es un hábito del hombre sabio, que sabe que los grandes logros van acompañados de hábitos pequeños. Aún hasta los malvados, exitosos, saben esto. Viendo a Kitofel, que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Segundo libro de Samuel 17, 23. A Kitofel fue un hombre exitoso y como hombre sabio, sabía que debía atender las cosas pequeñas. Terminó mal. Lamentablemente, su final no fue bueno, pero esto no quita que el consejo de Afitofel fuera el mejor y que de manera consistente había tenido éxito, pero lamentablemente fracasó. Puso en orden su casa, es decir, que aún hasta los hombres malos o que han tenido un final negativo, nos pueden enseñar acerca de pequeños hábitos, grandes logros. Observemos de lo que se trata. El Señor Jesucristo fue diligente en las cosas pequeñas. Dice la Biblia, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Aquel varón perfecto que realizó grandes obras, sabía atender las cosas pequeñas. De hecho, se preocupaba hasta por la contabilidad. La Biblia nos enseña que sobraron doce canastas o cestas. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio, y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Juan 23 al 7. Es decir, que el Cristo resucitado atendía también las cosas pequeñas y demostraba que al Dios que servimos, al Dios de la Biblia, es un Dios de orden. No solamente en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas. No puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, que el Señor Jesucristo se cuidó aún hasta de estos pequeños detalles. El apóstol Pablo también tenía este maravilloso hábito de atender las cosas pequeñas. Estando en la isla de Malta, ocurrió lo siguiente. Cuando todos estuvimos a salvo, comenta Lucas, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Lógico, si hacía frío y estaba lloviendo, debían calentarse. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Versículo 3. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego, porque sin leña se apaga el fuego. Es decir, que el apóstol Pablo estaba atendiendo lo elemental. Es una enseñanza más de que grandes logros necesitan, entonces, el atender a cosas pequeñas. El que no es diligente en las cosas pequeñas realmente no será eficiente de manera consistente y tarde o temprano generará confusión. Los peregrinos y puritanos llevaron consigo al nuevo mundo grandes tomos de libros con manuales de procedimientos. Permítame dar un ejemplo acerca de la importancia de atender a los procedimientos. El ejemplo del hombre que compró una costosa nevera, la llenó de todo tipo de carnes, pescados, embutidos y helados, pero no se detuvo ni un momento a pensar en lo más sencillo, pero elemental, pero lo más importante, conectar la nevera. O el capitán del barco, que fue tan diligente en todas las cosas grandes y trascendentales del barco, pero no se no tuvo en cuenta algo tan sencillo como cerrar las compuertas. Muchas gentes murieron en el Titanic porque pasaron por alto los botes salvavidas. Es decir, que habían tantas personas, pero los que no tomaron la travesía no tomaron en cuenta los botes salvavidas para todos los tripulantes. Algunos son tan diligentes que olvidan leer el manual y les sobran pieza y luego dicen que el inventor, que el inventor se equivocó. No hay obras grandes sin sinergia y la sinergia requiere de personas humildes, diligentes y sabias que saben ponerse de acuerdo en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Desde la colocación de las sillas o asientos para la reunión inicial, la limpieza del área, cómo cargar una mesa o una escalera y hasta la labor que le corresponde a cada uno, incluyendo quién cerrará la puerta cuando termine la misión o la reunión. Muchas labores fracasan no por diligencia, sino por falta de sabiduría y humildad. Sí, sino por falta de sabiduría y humildad para atender a las cosas pequeñas. El hombre sabio dijo, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Cantar de los Cantares 1215 continuará.